muy buenos días queridos amigos bienvenidos al canal tiempo y atención entrando en libertad saliendo en libertad todos los días la misma cosita pero es que me gusta machacón machacón yo lo hago para mí para recordármelo todo el día que el secreto está en entrar en libertad en salir de libertad el otro día vio un audio un clip de joe rogan este que tiene el podcast es tan famoso que es una pasada hablando con alguien que no recuerdo cómo se llama acerca de los sistemas las organizaciones como el ser humano tiende al ser borreguito necesitamos ese grupo de pertenencia en el cual entramos que puede ser la familia los amigos el club de fútbol americano de tenis de golf y como veréis con esta simple explicación cuando entramos en el grupo están las normas el grupo de pertenencia seguir al que ha montado el chiringuito el chiringuito puede ser una religión las religiones empiezan como chiringuitos el chamanismo no empieza como chiringuito porque es la naturaleza luego por ahí cuando uno tiene poder y empieza a tocar como dicen por el cacho hoy estoy un poco callejero pero es para que nos entendamos entonces por ahí mira pues el poder me gusta pero el chamanismo no empieza como un chiringuito las religiones empiezan como chiringuito los grupos de meditación y yogicos estos que al final acaban en un lío mortal que montan franquicias por todas partes son chiringuitos es importante ser un desvergonzado no tener vergüenza no tienes vergüenza cuando nos dicen eso de pequeños o de mayores en realidad nos tendremos que poner súper contentos en lugar de ponernos tristes hoy vamos al capítulo final de jacobo greenberg de la meditación autolusiva del coyer hicimos la meditación autolusiva en acción y hoy vamos a llevarlo en un audio cortito un poquito más a donde al no límite a que sea permanente a que sea constante con algunas conclusiones después de este audio vídeo empezaremos con una doble sesión no digo diaria porque será intercalada de jacobo greenberg que tiene que ver con la teoría sintérgica que ese es el papelón ahí tenemos un papelón importante porque ya lo he leído unas cuantas veces y estoy viendo cómo puedo contarla para que entendamos todos algunas cosas todo sencillo sencillo como dicen los ingleses al do my best voy a dar lo mejor de mí mismo no sé lo que sea pero me voy a trabajar ahí con cariño y luego vamos también voy a empezar a revisar otra vez el mundo chamánico de jacobo greenberg del cual he hecho ya hoy 11 capítulos titulados los mundos chamánicos como estoy con los mundos chamánicos de todas partes del mundo mundial áfrica siberia europa américa el amazonas chile argentina méxico perú ecuador no se me escapa ninguno creo y le vamos a dar mucha caña eso porque me interesa traerlo otra vez a la realidad que no se nos olvide obviamente no me puedo olvidar de jacobo greenberg y como ya llevo un año mucho tiempo trabajando con jacobo leyéndome todos sus libros y fascinado por los mundos chamánicos vamos a dar otra vueltica de tuerca más profunda a esos textos magníficos de jacobo greenberg de los mundos chamánicos todas cosas porque no está porque desapareció y porque yo quiero que ese recuerdo siga constante si me apetece mucho porque a mí me ha ayudado mucho ha abierto mucho los ojos igual que krishnamurti desde otros lugares y porque el tipo personalmente cuando lo he visto en entrevistas me gusta como que me gusta y no pasa nada porque me guste algo igual que a vosotros si te gusta te gusta todo cuando dices ese chico me gusta dice una chica pues yo digo o lo mismo esa chica me gusta pues lo mismo está muy bien eso dicho esta introducción que sirve para soltar nos relajamos mucho 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 después de todo lo que hemos aprendido con jacobo greenberg con las técnicas de meditación y en especial con la meditación autoalusiva y nos vamos ya a ese momento total cuando se logra autoaludir sin secuencias intermediarias es decir haciendo lo que conté ayer pero como si nada así como si nada ni lo sientes cuando llegamos a ese punto de trascender el siguiente para su paso en la práctica es mantener la observación autoalusiva en forma permanente esto es lo que llama y va a ser jacobo edgar tole el aquí y el ahora y tantos otros en el momento que os digan aquí y ahora para estar presente en tu trabajo les podéis decir mira y va a salir una barbaridad la consciencia es que es que últimamente estoy viendo estas cositas y me pone nervioso aquí y ahora para estar concentrado en tu trabajo curso de meditación para ser más productivo o productiva mecánica cuántica y consciencia que por ciento quiero hacer un anuncio y para aplicarlo en tus relaciones para tener éxito cuando esto es esa secuencia esas paparruchas diarias que están ahí diarias 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 podéis hacerlo como hacer los niños tururú trompeta si tenéis vergüenza y no queréis hacerlo me podéis utilizar y dice mira dice mi amigo del canal tiempo y atención vi crown vincent crown vicente corona para los españoles que que tururú trompeta esto no va de eso para nada esto va si va de algo de ese podcast que he titulado el viaje a la mente que es el aprendizaje de cómo vibramos si va de algo de eso de nada más bueno el anuncio que se me había escapado en unos días voy a empezar con algo que me fascina que es el estudio la combinación de la mecánica cuántica con la consciencia si físicos teóricos hablando de eso con un montón de ejemplos es decir va a ser un podcast nuevo porque esto va a ir haciendo el podcast el sentido que tiene es sumar una serie de capítulos que a veces pueden ser muy largos o sea muchos como puede ser jacobo glimberg como puede ser kirchner murty como puede ser debbie hawkins aunque ese más pequeño tiene 10 o 12 como puede ser los de la silocibina que ya llevamos 15 16 y más que van a venir los de los chamanes que van a venir muchos una secuencia y esa secuencia sirve para bueno cada uno como quiera para ir viendo desde el principio o ir viendo este en específico quiero saber esto que cuenta este punto quiero saber el efecto de la silocibina en el cuerpo que tal las neuronas esto me lo veo para eso están los podcast luego hay también algunos que son que son audio vídeos sueltos que también sirven dicho esto ya ir preparando las maletas porque vamos a viajar por el tiempo pero bien mundos paralelos dicho esto continuamos con nuestro amigo jacobo cuando se logra auto aludir sin secuencias intermediarias el siguiente paso en la práctica es mantener la observación auto alusiva en forma permanente 24 7 como dicen por ahí para ello es necesario fortalecer la atención focalizada que impide la distracción y mantenga la observación durante toda la vida el otro día hablando con un amigo hablaba de esto en particular como estás bien ahí bien me gustaría en la respuesta que le di se la dio estaba la respuesta a todo y por cierto no era el camino me gustaría estar todo el día aquí y ahora en esa respuesta que le di ya yo mismo me auto capé me auto liquide me di cuenta enseguida pero para entendernos ese estado de presencia total 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 no es en pedo y total no es uy qué maravilla no total es de flujo total de pertenencia total de ver las cosas como son de accionar de actuar de hacer de compartir total 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 la meditación autolusiva no debe confundirse con una contemplación analítica o una activación del pensamiento crítico o de los juicios o por el contrario un estado de qué maravilla qué maravilla de día bendito eres día aquí estoy para ti día estoy poniendo un poquito exagerado todos en algún momento hemos dicho esto que acabo de decir bendito día sí pero para que nos entendamos la persona jacobo lo llama el meditador yo no me gusta poner meditador la persona nosotros que gusta de entender y aplicar la meditación autolusiva y trascenderla permanentemente siempre recuerda quién es él y permanece alerta evitando identificarse con los contenidos de su experiencia simplemente se observa a sí mismo a sí misma auto aludiéndose cuando se logra auto aludir la experiencia de mismidad se transforma y es importante aquí hacer otro meter otro bocadillo importante en muchos de los adiós que hablo y yo creo que intento explicarlo cuando hablamos de características como la mente el viaje a la mente a veces hago referencias al entorno a nosotros a lo que hay poco va es importante entender que nosotros todos nosotros podemos estar en muchos lugares podemos estar en el lugar de víctima en el lugar de opresor en el lugar de controlador en el lugar de vergonzoso en el lugar de atrevido en el lugar de tapar mi vergüenza desarrollando una cosa nueva para que no se vea todos hemos estado en algún momento o estaremos en algún momento en cualquiera de esas posiciones por lo tanto lo de señalado al otro como que no va no va y de nuevo donde estamos estamos en la vibración no estoy en lo que es justo injusto este me ha hecho esto voy a poner eso es otra película la acción es la acción lo que sí puedes hacer lo que sí puedo hacer es apoderarme vaya palabra de mi vibración y decir y marcar a esa vibración en el camino correcto más allá de que actúe o no actúe o ponga en marcha todo un circuito si quiero judicial para defenderme de alguien no tiene nada que ver el más tiene mucho que ver porque esa vibración que pongas en marcha la de no darle fuerza a lo negativo es la que te va a llevar a la paz y la palabra mágica que quiere decir todo el mundo al éxito al éxito para ti no al reconocimiento de los demás del éxito voy a beber un trago de café que me gusta es por la tarde aunque haya dicho buenos días en la física contemporánea se sabe que el observador participa y modifica sus objetos de observación de la misma forma el sujeto que observa la totalidad de sí mismo en el presente transforma esta totalidad puesto que incorpora en ella el nuevo elemento de su auto alusión la nueva totalidad del sí mismo así obtenida se puede volver a observar auto aludiendo la es decir volviéndola a llamar convocando la de nuevo esta nueva auto alusión vuelve a modificar la totalidad y así sucesivamente cuando la meditación auto alusión auto alusiva se continúa en este proceso dinámico de auto alusión sostenida se le denomina jacobo la denomina sin límite esto es lo que todos queremos ya lo digo esto sí que es la pasada de la pasada la pastilla total lo digo en plan de broma pero no es broma ninguna broma todo esto que hacemos lo hemos de hacer con sonrisa amigos porque si acabamos poniéndonos la tuniquita el perfumito no digo que estemos no es que está mal es que está fantástico y caemos en esa nube ampulosa golosa de golosina lo que estamos es ausentándonos porque luego si de ahí llevamos uy es que esa persona tiene la voz muy grave es que esa persona levanta mucho la voz es esa persona no se comunica ni con las piedras está siempre distante es que esa persona esto suele ocurrir esto ocurre en la vida material no meditativa mística es decir de centro de meditación y yogicos y todas estas instituciones que hay que te dicen lo que tienes que hacer y existen esos sobre todo y también existe en nuestra vida normal la cotidiana la digamos la de los ateos por llamarlo alguna manera la crítica pero es que también existe crítica en el otro lugar cuando te quieren convencer en el otro lugar de que deja la carne porque vas a morir básicamente solo con igual 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 quién soy yo para decirle al otro lo que tiene que hacer respuesta nadie nadie pero es peor todavía quién soy yo para justificar la conciencia el futuro dios el karma la esperanza lo que me espera después para decirle a otra persona que ese es el camino nadie nadie todo el que hace eso quiere control y en la vida material lo que hay es control todo el tiempo vamos a preguntar sin parar vamos a preguntarnos sin parar vamos a entrar en libertad sí por supuesto vamos a salir de libertad sí por supuesto incluido si me equivoco porque me doy cuenta después que me equivoque incluido eso incluido eso es que esa es la libertad esa es la libertad te prohíbo un beso en la iglesia que te den paso de tu iglesia ¿cómo? paso de tu iglesia ¿cómo? paso de tu iglesia sí la meditación autolusiva permanente sin límite se puede continuar hasta el momento en que el sistema no logra unificarse en una nueva sensación de mi vida en fin queridos amigos que esto tenemos la facultad todos nosotros de aplicarlo cotidianamente de hecho lo repito me lo repito la gran meditación está en lo cotidiano cuando duermo incluso cuando me despierto cuando me levanto cuando me lavo los dientes cuando me ducho cuando cojo la toalla cuando siento el agua cuando abro la puerta cuando cierro la puerta cuando me estoy vistiendo calcetín zapatilla media falda lo que te dé la gana cuando me estoy maquillando cuando me estoy poniendo la crema cuando hago el café el té el chocolate la tostada el bollito el croissant cuando agarro la silla para sentarme cuando me siento cuando pongo el mantel cuando miro la flor que tengo la orquídea aquí delante mía ahora mismo cuando abro el ordenador cuando dirijo la atención a qué estoy buscando de noticia o noticia o libros o lo que me dé la gana yo os sugiero sugiero ausentarse de noticias cuando huelo el café cuando sorbo el café cuando el café toca mis labios cuando pasa por la garganta cuando estoy con mi compañera mi amiga tomando café en el desayuno cuando está en silencio o estamos en silencio tomándose el café cuando estamos hablando tomando el café del tema que sea cuando das un beso para despedirte cuando bajas al garaje cuando coges el coche cuando arrancas el coche podemos seguir así todo el día pero es que esos son los espacios importantes en la meditación en la gran meditación en la meditación perdón autoalusiva en lo cotidiano cuántos pensamientos pensáis todos lo sabéis podemos haber tenido ya en esa minisecuencia que no he llegado a nada he llegado a 15-20 minutos más o menos cuántos pensamientos podemos haber tenido ya en ese tránsito acerca del día acerca de lo que tengo que hacer acerca del tráfico acerca de una persona ya has discutido con la pareja ya te ha dicho algo ya te has puesto unos morros ya te has conectado con alguna noticia que se va a caer en el mundo y se va a trompezar que tiene tu afecto un carajo pero tú ya estás ahí involucrado en ella o yo estoy involucrado en ella cuántas cosas esa es la pregunta amigos esa es la pregunta y respondiéndonos a esa pregunta podemos entrar sin duda en el sin límite permanente y sin límite os envío un abrazo que tengáis un excelente día de verdad le mando mucho cariño mucho abrazo mucha buena vibra a alguien en particular de este canal que está pasando por un procesito así como que da miedo le enviamos energía para que esté entera para que se cure para que no sea nada y para que disfrute en todo momento del aquí y del ahora os quiero mucho hasta mañana punto final a la meditación atolusiva comenzamos ya mañana con la teoría sintérgica y con el Jacobo Greenberg de los mundos chamánicos de México a pasarlo bien